El día de hoy amigos, ya tenemos todos los nuevos regalitos y eventos del Día Buya Y desde ya les voy diciendo que tenemos un skin de hombre totalmente gratis ¿Es verdad? Sí, sí, yo sé que muchísimos de ustedes me van a decir que eso es imposible Porque Garena nunca regala skin de hombre Pero déjame decirles amigos que el día de hoy Sí está confirmado que va a haber un skin gratis para los pibes ¿En serio? Y es que amigos, aquí ya tenemos todo el calendario del evento Día Buya Como pueden ver tenemos todos los nuevos regalitos Tenemos ya la fecha, tenemos los eventos Bueno, primeramente tenemos aquí la interfaz del Día Buya amigos Que esto ya les había enseñado hace muchísimo tiempo atrás Bueno, de hecho pues es una interfaz bastante facherita como les había dicho Era solamente para hacer algunas misiones También teníamos cajitas de recompensas Solamente que no sabíamos las recompensas, ¿no? Pero bueno amigos, como pueden ver acá tenemos aquí primeramente un skin de hombre El Diablo ¿Qué sería este skin de color verdecito amigos? Esta skin ya les había enseñado en la región de China o Taiwán Pues que había llegado gratis en un evento anterior Solamente que pues bueno, bueno Como ustedes saben siempre aquí en la TAM demoran como un año O hasta tres o seis meses para poder llegar para nosotros, ¿no? Pero sí amigos, ya está confirmado que esta skin de color verdecito va a ser gratis para nosotros De hecho déjenme decirles que está muy bueno O sea, no me van a negar amigos Pero quiero que vean, ¿no? Tiene un cabellito verde También tiene pues un maquillaje así como que de rotura O como una línea negro o algo así También tiene su chaqueta de color verdecito o azul turquesa Y también tiene los zapatitos Y también tiene pues un pantaloncito que no está nada mal Y a ver, a ver Antes de que digan muchísimo a ustedes que eso está muy simple Que no les gusta Bueno, recuerden que Garena hace muchísimo tiempo que nos regala un skin de hombre Así que pues agradece esto, ¿no? Está muy bueno que Garena empiece a regalar skin de hombre Y sí amigos, como ya les digo Esto va a llegar totalmente gratis Solamente por hacer algunas misiones En la interfaz del día bulla Que va a ser el 10 de octubre si no me equivoco Obviamente el evento va a ser muy facilito Como les digo Solamente por hacer algunas misiones Como eliminar enemigos y correr algo de metros Así que pues la skin de hombre amigos Ya está confirmado que sí va a ser gratis para nosotros Y obviamente se le puede hacer combinaciones insanas ¡Esa tiene potencial! Ya luego de eso amigos Tenemos también una granadita explosiva Que esto viene con efecto Que está muy bonito Que sería una granadita de color amarillo con verde Igualmente pues es una granadita bastante simple Casi no tiene mucho efecto Pero pues igualmente creo que a muchos de ustedes le va a servir ¿No? Para aquellas personas que todavía no tienen skin de granada Ya luego de eso tenemos amigos El emote gratis Que lamentablemente acá amigos No sé si realmente cambiaron el emote Yo les había dicho que primeramente iba a ser el emote del día bulla Solamente que muchos de ustedes me dijeron que era muy simple Aunque de repente lo cambiaron por eso ¿No? De repente solamente por decir que era muy simple Garena lo cambió todo última hora Bueno este era el emote amigos Que yo les había dicho que supuestamente iba a ser gratis De hecho era un emote con efecto Solamente que hace como que se sacude con las manos Y logra como que una victoria o algo así Bueno muchísimos de ustedes me acaban de decir Que era un emote simple Que no les gustaba Que querían otro emote Al parecer amigos lo acaban de cambiar Y nos van a dar otro emote muy interesante ¿Qué sería este emote amigos? De adulación al público donde se da una vueltita Y hace como que se estuviera adulando Como que si lo estuvieran aplaudiendo o algo así Que pues ojito con eso No está nada mal ¿No? Oye pues a ver Yo sé que es un emote simple Este sí no tiene nada de efecto Solamente tiene un efecto como que gira Y nada más Pero pues como les digo Es un emote bastante facherito ¿Qué? Y creo que pues está muchísimo mejor que el anterior ¿No? ¿Cómo voy? No lo sé amigos Díganme ustedes si les gustó este emote De adulación al público Igualmente pues me parece que está muy bueno Para hacer un emote simple Creo que está bastante facherito El Pepe Y ahora el emote anterior que yo les había dicho Del evento Día Buya Que viene con efecto No sé si realmente va a ser con diamantes O de repente lo van a regalar en un evento aparte Eso todavía no se sabe No sé Ya luego de eso tenemos amigos El campeón glue Que sería la pared del Día Buya Como pueden ver pues esto obviamente está muy facherito Y está muy bueno Esto ya les había enseñado amigos Es una pared de color amarillo Bastante simple Solamente tiene pues El logo de Buya Y nada más Creo que está muy simple ¿No? No pues sí está muy simple amigos Así que te crees gracioso ¿No? Ya luego de eso tenemos la mochilita de perro amigos Que sería un evento bastante bonito Ya que pues esto sería la mochila gratis De hecho esto lo habíamos visto en la región de Indonesia Igualmente había salido hace dos meses atrás Que yo les había comentado Bueno ya anteriormente tuvimos la mochila Esa rara que ya nos lo dieron gratis Y ahora solamente faltaría la del perrito ¿No? A huevo que sí Ya luego del evento de la mochila del perrito amigos Tenemos mi Buya Mi estilo Que sería un gorrito con efecto Que esto la verdad amigos Me dejó muy impresionado Porque sería esta skin de gorrita Que ojito con esto Viene con el efecto de Buya Con su loguito pues Así como que colorido Y también con sus lucecitas ¿No? O sea fuera de bromas amigos No me vas a negar Pero esto la verdad está muy bueno Y está muy bonito Joder Claro que sí Y no lo sé amigos Pero a mí en mi opinión Me encantó demasiado De hecho esta gorrita Sí lo voy a estar usando Porque me gusta ese logo Que pues obviamente Tenga el efecto así de Buya Que está muy facherito No lo sé amigos Yo creo que se le puede hacer Algunas combinaciones insanas Y también con la skin Que van a dar gratis Creo que se le puede hacer Alguna combinación por ahí ¿Eh? Sí Ya luego de eso amigos Tenemos los últimos eventos Que sería desafío de eliminaciones Donde solamente por eliminar Algunos enemigos Te estarían dando una tablita ¿Qué sería esta tablita Con efecto que Uy 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 amigos Ojito con eso Oh my god Oigan pues Esto si no me lo esperaba Para nada ¿Eh? O sea de verdad Esta tablita es nueva De hecho como pueden ver Sería de la colección De pared pues Con efecto que tienen ahí Con diamantes Esto obviamente pues Me parece algo muy fachero De verdad está muy bonito Y también pues Creo que se le puede hacer Alguna combinación Con una skin De hecho pues Solamente parece una tablita Con fueguito y nada más No pero si lo ven muy bien amigos Yo creo que si está muy bonito Sí 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 me gusta Ya luego de la tabla Facherita amigos Tenemos el bate Del palito de selfie Que nuevamente Lo van a dar gratis Y sí amigos Como pueden ver Este sería el bate Que van a dar Pues nuevamente gratis Esto ya lo habían dado El año pasado Creo que ya todo el mundo Lo tiene O seguramente pues Todos los habrán conseguido Es un bate bastante bonito De hecho pues No tiene nada de efecto Solamente tiene el diseño De un palito de selfie Nada más Pero pues parece Que va a regresar nuevamente Para aquellos que no lo tenían ¿No? Y con esto no sé amigos Si van a regresar Las cositas antiguas Del día Buyan Solamente se acaba De confirmar Este palito de selfie Pero igualmente pues No pues esto sí Está muy reciclado No puede ser Garena Bueno ya luego de eso amigos Esto es lo que nos señala Todo el calendario De hecho Estos serían solamente Todos los regalitos Tenemos regalitos Muy buenos Como también tenemos Unos regalitos Pues ya reciclados Pero obviamente Pues recuerden Que esto todavía Recién está iniciando ¿No? De hecho pues Tenemos aquí El evento Del OMP evolutiva Que ya muchos de ustedes Pues bueno Solamente para los que recargan Lo habrán obtenido Y para los que no Lamentablemente Nos quedaremos viendo Pero ya luego de eso amigos Déjenme decirles Que justamente Revisando el apartado Que sería pues Del evento Día Buya Me acabo de dar cuenta Algo interesante Y es que cuando revisamos El apartado Pues podemos ver acá Las cajitas Donde estarían pues La skin de hombre También estaría la granadita Bueno estos estarían aquí Todos los regalitos Que ya vimos Pero lo más interesante De todo sería La katana con efecto Que sí amigos Ya está confirmado Que sería una katana con efecto Esta sería la katana amigos Viene con un efecto De lucecitas Que no me van a negar Pero uy 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 Ojito Viene con un vientecito Así como de color verdecito Y también viene con el logo Buya ¿No? Eso amigos Pues obviamente Lo van a dar gratis Como el premio mayor De hecho me parece Una katana bastante bueno Recuerden que casi No dan katana con efecto gratis Así que para aquellas personas Que no tenían katana con efecto Pues recuerden Que en este evento Lo van a poder obtener gratis Solamente por hacer Algunas misiones Y lo mejor de todo Permanente Y bueno Ya si me preguntan Por el resto de cosas Como este machete O los puños O la pared glue Con efecto Que tiene pues Un diseño bastante bonito Déjenme decirles amigos Que esto lamentablemente Pues si Esto si va a llegar Con diamantes Y no va a ser nada gratis ¡Maldito Bluetooth del diablo! ¡Maldito Bluetooth del diablo!